El 8 de mayo se conocerá a la empresa o empresas que se harán cargo de la recolección de basura en León, el fallo de la licitación en la cual concursan 12 grupos diferentes. Algunos de ellos locales serán analizados conforme a su propuesta y solvencia en los próximos días. Para desahogar el proceso, de forma apropiada y transparente, las autoridades municipales, hasta donde llega su competencia, vigilarán la legalidad de la elección. Estamos pidiendo que se haga todo conforme a la ley, que no se violen derechos de ningún particular y que todos cumplan con los requisitos que establece la licitación. Para comenzar el análisis, se creará una comisión técnica especializada que estará conformada por integrantes del Ayuntamiento y del CIAP, misma que determinará cuál será la empresa ganadora. Para eso, este viernes, sesionarán de manera extraordinaria para elegir a sus integrantes. Las empresas que presentaron propuesta, vamos a esperar para ver cuáles son las... Ellos las entregan en sobrecerrado, son temas que están ahorita reservados, por obvias razones, porque es una competencia, digamos. Entonces, pues vamos a esperar que estas personas que integran el Comité Técnico tomen la mejor decisión. Las empresas que concursan deben contar con un capital de 18 millones, unidades de recolección 2014 y tener suficiencia para operar los próximos 20 años. Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.